Bienvenidos a mi show, rimo con argumento No voy de maestro, si quieres tener flow te lo presto En tu cancha en C estoy molesto No voy de portento, así me follo al resto Atento soy violento, Kira más represento Hundo al experto con mis conocimientos Yo por el momento, con el paso del tiempo No digo ser el mejor, porque lo demuestro Y si vas de bueno, verás que no te temo Me han ido con todo, solo yo te pongo freno Muy buenas a todos chicos y chicas Soy Remember Vamos a ver como va el tema de las faltas Porque hay mucho lío, no mucho revuelo con este tema de las faltas Muchos he visto que me habéis mandado golazos de falta ya por Twitter Podéis mandarme los goles que metáis por Twitter Yo les haré retweet, me encanta ver los goles que marcáis Vamos a ver, primer paso ¿Vale? Elegir el lanzador Por supuesto vamos a pulsar R2 o RT en Xbox Y después vamos a pulsar A en Xbox o X en Playstation Para seleccionar a nuestro jugador ¿Qué jugador debemos de seleccionar? Bueno pues, para empezar Como vamos a lanzar desde el lado derecho Vamos a utilizar un diestro Así es que bueno, he escogido a Xavi Alonso Porque fijaros que no es el que más potencia tiene Pero es que también hay otros factores que hay que tener en cuenta Como la precisión de libre directo Que Xavi Alonso tiene bastante Y el efecto Que Xavi Alonso también es un jugador bastante completo En este sentido Tenéis que tener en cuenta la potencia La precisión Y el efecto que le va a dar al balón Así es que bueno Esos son los tres factores fundamentales Siguiente paso ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar esta cámara Hay que cambiar esta vista Porque difícilmente podremos disparar así Así es que pulsamos L3 O sea, el joystick izquierdo Lo hundimos hacia adentro Y nos pondrá la cámara de toda la vida ¿Vale? Ahí está Aquí la tenemos Bueno Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer va a ser Mover un poquito La vista de disparo del jugador ¿Vale? Hacia la derecha Como si hubiera otro hombre más ahí en la barrera Ya estáis viendo Yo os coloco ahí un jugador imaginario ¿Vale? Para que se os haga más fácil entenderlo Bueno, vamos a ir moviendo con el joystick De dirección un poquito Poquito a poco Hacia la derecha del joystick Y bueno Ya estáis viendo Como si fuéramos a darle a ese jugador imaginario En toda la cara No os preocupéis Porque el jugador Al ser diestro El balón tenderá a ir Ligeramente hacia la izquierda ¿Vale? Bueno Siguiente paso Vamos a aprender a lanzar Esta falta Ya sabéis que lo ideal Sería que la lanzaréis A partir de 30 metros Entre 30 y 40 metros ¿Vale? Eso sería lo ideal Bueno Vamos a pulsar LB O L1 Vamos a mantenerlo pulsado Todo el rato ¿Vale? Todo el rato Constantemente Hasta finalizar Hasta que el balón Llega a la portería Por si acaso ¿Vale? Y luego A la vez Que mantenemos LB O L1 Vamos a Echar el joystick De dirección El joystick izquierdo Hacia adelante Hacia arriba Todo el rato Sin soltar ¿Vale? Y vamos a pulsar B Vamos a pulsar Círculo Vamos a pulsar el botón Con el que vosotros disparéis ¿Vale? Con el joystick Ya digo El joystick Y el botón de disparo Las dos cosas a la vez El joystick hacia arriba El botón de disparo Y L1 O LB Lo mantenemos pulsado En todo momento ¿Vale? Eso que quede bien claro ¿Cuánta barra le vamos a dar? Bueno pues ya estáis viendo Tres barras y media Casi 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 cuatro No le deis cuatro Que se os irá fuera ¿Vale? Pero más de tres ¿Vale? Un poquito más de tres Dependiendo de la potencia Del jugador Con el que vayáis a disparar Este año además Bueno Es distinto cada jugador ¿No? Y eso es lo grande ¿No? Eso es lo que hace Lo que le hace grande Un poco a estos lanzamientos de falta Es bastante curioso Porque tienes muchas formas Muchas alternativas Ya iremos enseñando Más adelante Más vídeos ¿Vale? Iremos enseñando Lo de Que te puedes mover con el jugador De un lado para el otro Y como Para qué sirve todo eso ¿Vale? De momento De momento Este tutorial Es el que os traigo De los tiros lejanos Que seguramente quizás sea Bueno pues Los goles más espectaculares Los más bonitos Y quizás también Los más difíciles de hacer ¿No? Dependiendo de la distancia Lo bueno Lo que decía Lo bueno Es que los porteros También juegan Este año ¿No? Y no es tan Sota caballo rey Un tutorial Sino que depende De muchas cosas De muchos factores De la potencia De la precisión Del libre directo Del efecto que tenga el jugador Y por supuesto También de la colocación Que tengamos Tanto nosotros Como el portero ¿No? Ya veis aquí El portero Frey Del Seates Bueno Fijaros que paradón Me hace ¿No? A ese disparo de Bale Que iba francamente bien Luego Por otro lado Tenemos otro Otro tip La potencia Cuenta mucho Cristiano Ronaldo No tiene quizás Mucha precisión En el tiro Libre directo Y ya estáis viendo Que estoy centrando Es como si le fuera A dar al segundo jugador Pero fijaros La barra Casi casi Cuatro barras ¿No? Y el portero No la huele Es igual que el disparo De Xavi Alonso Bueno Pues lo mismo ocurre Con Cristiano Ronaldo Pero el balón Iba mucho más centrado Y estos tiros potentes Los porteros Lo tienen Muy Muy difícil Para pararlos Fijaros Ni la B Ni la B Y bueno Pues lo que quería Decir es eso Que la potencia Es muy importante La precisión Con la que le deis Al balón Y hacia donde Dirijáis el balón Y este año Cambia Va a variar mucho Lanzar Con un jugador O lanzar con otro Aquí tenemos A Zlatan Ibrahimovic Fijaros Voy a abrir La barrera Veis como coloco El jugador Unos pasos Hacia Hacia la Izquierda ¿Vale? Para que quede El balón Hacia el lado Derecho Abro un poquito La falta Y fijaros Pum Otra vez Casi por el centro Pero con tanta potencia Que el portero Prácticamente no puede Hacer nada Incluso Bueno Tan Tan precisa Tan precisa La falta Que acaba Golpeando en el larguero Y acaba Metiendo ese pedazo De gol Fantasma Fijaros que potencia Que chicharrazo El portero Es que ya veis Que ni la huele Ya digo No es que los porteros Sean más malos O más buenos No Simplemente es que La potencia Va a tener mucho que ver En estos tiros libres Por lo menos Bueno Ya estáis viendo El golazo Con Slazen y Braimovic Luego La precisión Del libre directo Veréis que en algunas ocasiones Si lanzáis con jugadores Que no tienen mucha precisión En el libre directo Veréis que coge un efecto Como si el balón Se descontrolara totalmente Y coge un efecto De zig zag Como si fuera un balón de playa Eso ya lo vais a ver también Y bueno Pues eso influye mucho En esta ocasión Vamos a hacer un lanzamiento Con Agüero Que el portero Nos va a detener Pero ya estáis viendo Que la forma Más o menos 32 metros En esta ocasión Más o menos Es esa Abrir un poquito El disparo Fijaros Que el jugador Este un par de pasitos Hacia la izquierda Y con el joystick Hacia arriba Y manteniendo El botón de disparo Tres barras y media Casi cuatro Vale Bueno pues Nos hace un tiro Que francamente Va a ir bien Luego que lo pare El portero Eso es otra cosa Bueno chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Dejarme un comentario Dejar vuestro like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo acabo Nido Recate y tiro Por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA REM garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Hey yao Es el plan para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Te mola el FIFA?